¡Embopé! ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? ¡Embopé! ¡Esta es una gran ocasión en el tiro libre! Te digo, Fernando, que es una excelente oportunidad para convertir. ¡Palo en el polo! ¡León Goretzka! ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Veamos qué hace Messi lo aprovecha! ¡Giganteca tajada! ¡Kimic que cubre el córner! ¡Una jugada de ataque interrumpida! ¡Pablo Sarabia! ¡Buena pelota metió en Mopé! ¡Una jugada peligrosa que han cortado y seguro veremos tarjeta! ¡Cuidado que si marcan este tiro libre se ponen en ventaja! ¡Ahí ve el toque en corto! ¡Lo salvó Noyer! ¡Qué parado! ¡Y parece que el rival está porca, eh! ¡Pelota que cae directo a los puños del arquero! ¡Rima! ¡Cuánta fantasía, por favor! ¡Rima! ¡Muy buena tapada de este arquero! ¡Ay, córner para el Paris Saint-Germain! ¡Viene el frentazo! ¡Arreba se fue ese balón! ¡Qué cerquita pasó del travesaño! ¡Mira! ¡Por centímetro no entra esa pelota! Alfonso Davies La tiene Goretzka Kimmich León Goretzka ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! ¡Se ha cortado la jugada! ¡Pelota! ¡Quince minutos! ¡Y parece que el Paris Saint-Germain se siente muy cómodo con la pelota! ¡Ahí se abre paso! ¡A ver qué hace! ¡Dulma! ¡Le pegó con furia la pelota! ¡Que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio! ¡León Goretzka! ¡Ahí invitación para que Neymar se mande el ataque! ¡Ahí se viene la transición a toda velocidad! ¡Se le ha escapado el valor al Bayern Mönch! ¡Berrati! ¡Esa no fue buena de Mbappé! ¡Livandowski! ¡Zané! ¡Se ha cruzado en la línea del disparo! ¡Berrati! ¡Berrati! ¡Mbappé! ¡Recibe Pablo Sarabia! ¡No para de tocar la pelota este equipo! ¡Así se quieren acercar al área! ¡Kimmick! ¡Levandowski recibe! ¡Muller se va metiendo en campo rival! ¡Balón de Thomas Müller ¡Leroy Zané! ¡Una jugada que tenía potencial! ¡Se les escapa y termina el saque de Arco! ¡Es Kimmich el encargado de patear el córner! ¡Pablo Sarabia! ¡Alessandro Florenzi! ¡Maneja Sarabia la pelota! ¡El tiempo agregado por el central! ¡Un minuto más! ¡Ahí la tiene y es clara! ¡Gol! ¡Levandowski! ¡Que abre el marcador! ¡Qué demostración de fuerza y velocidad Fernando! ¡Los ha dejado todo atrás! ¡La defensa alucina de la ventaja que le están llevando! ¡Y si no termina en gol! ¡A continuación! ¡Los que se ven en esta película es un tiro libre para el Paris Saint-Germain! ¡Deciden cobrarlo rápido! ¡Mbappé! El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Señor Kempes Hablemos un poco del primer tiempo de Lewandowski Esto se dice que son goles psicológicos Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo Esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha Esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha Vamos ya al arranque del segundo tiempo Arriba el Bayern Múnich A ver si logra mantener la ventaja Alfonso Davies Alaba ¡Gran regalo del Bayern! Pablo Sarabia Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón Que no se le olvide la pelota más León Goretzka Ahí va el equipo local a presionar Mario es brillante cuando funciona Pero cuando no quedas expuesto A veces quedas expuesto Pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo Del equipo visitante Falló Mbappé en el pase Buena pelota entre líneas Hay chance Colorín colorado El ataque se ha acabado Mbappé Neymar Han interceptado la pelota de Neymar Hernández Niklas Zule Koretzka con el balón ¡Buen trabajo de la defensa! Idrissa Gueye Ya le está viendo Le está viendo Se viene una oportunidad Tiro libre y lo va a patear el Paris Saint-Germain A pesar de que Neymar sabe colocar la pelota Lo va a empatar ahora ¡Mamita! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué Pero es un golazo espectacular Este sí que le cayó como un regalito del cielo Y vaya que se lo aprovechó Debolea y le acabó Cuando nadie se lo esperaba Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Le queda todavía media hora el compromiso Y sigue con su magia Tocando el balón Leon Goretzka Kivic Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Perdieron la pelota Y se termina la contra No puede mantener el balón el PSG Esta puede ser buena ¡Con esto se adelantan! Formidable el trabajo defensivo Ahora tranquilidad Presne Kimpembe ¡Excelente pase! Buena pelota para afuera ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estos dos entrenadores Como cuando estás jugando al FIFA De repente le mirás el control al otro Sabés qué es lo que va a hacer Los dos hacen el cambio al mismo tiempo Sin más ni más Coman regaló la pelota ¿Cómo encontró esa línea de pase? Y en esta jugada ni fu ni fa Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Kimmich Era buena la intención pero les cortan el balón Se viene el saque de manos Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos Espléndido el pase de Mbappé Gol del Paris Saint-Germain Este gol será definitivo en el resultado del partido El juego que se abre para encontrar espacios por adentro Están abajo en el marcador No pierden la concentración Esto es importantísimo Buscan recuperarla Levantan la presión ¡Aplaudan que esto es fútbol! Es misterioso Cómo les salió esta jugada Pero fue de verdad Lo vi con mis propios ojos Espectacular Marito ¡Que lo vacionen! La verdad que no me imaginé Que iba a ser una cosa De locos Espectacular Vamos a terminar con Dolor de Nuca Marito es una ida y vuelta permanente en el partido Esto es lo lindo Esto es lo lindo que tiene el fútbol Porque a priori pensábamos que podía haber una clase de partido como el Ocasión del empate Ha estado formidable el arquero Ya no queda mucho tiempo en el reloj Habrá Körner para intentar Le pide ¡Gol! Hasta que lo lograron El gol que tanto andaba buscándole Se ha caído Como un regalo del cielo Yo no sé Fernando si ha arriesgado Pero me parece que lo van a intentar Empataron el partido Y van a por la victoria Sin problemas para el arquero Caminando llegó esa pelota Recibió Lucas Hernández Esa pelota que va por la banda A ver cuánto queda Cinco minutos nada más Cinco El partido está empatado todavía Interceptando el pase Esto es como en el patio del cole Gol gana y se viene en el ataque Mbappé Recibe Draxler Se levanta la grada Miren lo que acaba de hacer Draxler por favor Mbappé ¡Gol! Ahí está el talento Verdaderamente elevado Para conseguir un gol con la magia Con la que se ha sacado Este gol de la galera Un verdadero golazo Monumento de gol Se levanta el cartel Le dan un minuto más este compromiso Berratti Mbappé recibe La falta es bien cobrada Se viene este tiro libre Para el Paris Saint Germain Pintoso final del referee Se termina el partido Tres puntos vitales Para que lo lleven a la cima de la tabla La verdad que Fernando Que tengo que decir ¡Gol!